MISIONEROS AZULES Buenos días mis hermanos, ¿cómo les va? Hoy, en este jueves 25 de agosto del año 2022, volvemos a compartir una nueva reflexión del Evangelio a través de los Misioneros Azules. Como siempre, pedirle a nuestra Madre Santísima, a nuestra querida mamá, la Virgen María, que ella nos acompañe, nos tome de la mano, nos guíe por el camino del bien. Pedirle a San José, que es nuestro patrón, apostolio y protector, que siempre esté presente a nuestro lado, ayudándonos a ser fieles a Dios como lo fue Él. Y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine siempre, para que desde nuestros labios puedan salir siempre palabras de ayuda, palabras de sanación, de salvación, palabras que ayuden a quien lo necesite. Hoy vamos a compartir el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo del 42 al 51. Vamos a ponernos primeramente en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos habla el Señor, habla Señor, que tus misioneros escuchan. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces, Él correrá la misma suerte que los hipócritas, allí abrayando y rechinar de dientes. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bueno, qué alegría compartir nuevamente esta reflexión del Evangelio junto a ustedes en este jueves, ya en el marco prácticamente de lo que es la fiesta del Señor y de la Virgen del Milagro y pedirle a nuestro Señor y a la Virgen del Milagro que ellos vayan preparando nuestros corazones, que vayan preparando el milagro en nuestros corazones para que nosotros podamos ser fieles al Señor. para que limpiemos nuestra casa interior, para que acomodemos nuestras cosas internas, para que abramos la puerta de nuestro corazón, para que el Señor pueda habitar en Él. ¿Qué significa abrir las puertas de nuestro corazón? El Señor significa recibir al Señor, alejarse de aquello que es malo, alejarse del pecado, ser un buen servidor, estar preparado para ayudar a nuestro prójimo, ser misericordioso, caritativo, buen compañero, comprensivo, dejar los orgullos, las vanidades, todo aquello que es un obstáculo para que el Señor viva en nuestro corazón. Es posible hacerlo, pero con la ayuda del Señor. Por eso mismo, el Señor nos pide de que nosotros estemos preparados para su venida, que no sabemos cuándo va a ser, cuándo va a llegar, cuándo va a venir a buscarnos. Para ello, debemos nosotros, como lo decíamos en la lectura de San Mateo, estar preparados, tener nuestra luz encendida, nuestra lámpara encendida, cumpliendo nuestra misión en todos los aspectos, como esposo, si es que lo somos, como esposa, como hijos, como hermanos, como compañeros, hacer y cumplir nuestra misión a la que Dios nos ha encomendado en esta tierra. Ser fieles, perseverantes, sabemos que hay muchos problemas, tenemos muchos problemas, tenemos mochilas cargadas de tantas cosas que traemos cargando desde niños, desde jóvenes, pero es necesario de que podamos ofrecer todas nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras penas al Señor. Y qué momento más lindo y qué mejor momento que ofrecerlo en este tiempo del milagro, poner en manos del Señor y de la Virgen del milagro todo aquello que nos quiere, todo aquello que nos angustia, para que Él sane nuestras heridas y para que nosotros podamos encontrar el camino a la conversión, para que podamos ir preparándonos para ese día en el que el Señor venga a buscarnos, para que ese día nos encontremos realmente trabajando, siendo útiles al Señor y para que Él pueda decirnos y pueda llevarnos a ese lugar tan hermoso que Él ha prometido a quienes cumplen su voluntad y hacen el bien. Por eso mismo que nuestro propósito entonces en este tiempo sea de procurar hacer el bien, de curar nuestras heridas internas, de ser mejores para que así nuestro corazón esté preparado, para que nuestro corazón esté en paz, para que nuestro espíritu esté limpio, para que nuestro espíritu esté realmente atento para la llegada del Señor y así poder decirle aquí estoy y he cumplido con mi misión. Así que bueno, nos pongamos en este tiempo más que nunca en oración para que el Señor y la Virgen nos ayuden a encontrar lo que realmente estamos buscando, la paz en nuestro corazón y la conversión sincera de nuestra vida y de nuestra alma. Que tengan un hermoso jueves lleno de bendiciones, que el Señor nos ayude y que el Espíritu nos siga guiando para encontrar realmente el camino que nos lleva a la luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, que tengan un hermoso jueves. Chau, chau.